El 17 de agosto, la tercera edición del Bazar Escolar, un evento que tiene como objetivo principal impulsar de alguna manera la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en su educación académica, en su formación, su permanencia en las escuelas, a través de buscar un apoyo, un beneficio económico para las familias que enfrentan gastos sumamente elevados y muchas veces complicados para ellos por el inicio de clases. ¡Gracias!